Tenemos que reconocer el valor patriótico, la vocación que tienen los integrantes de las Fuerzas Armadas. En el tema fronteras seguras, lo que estamos haciendo es lo que hemos llamado el operativo de integración norte, que es cuidar una parte central de nuestro país, una frontera fundamental, que venía de años de corrupción, abandono, negligencia, ocultamiento, y que por ese lugar se nos filtraron todo tipo de organizaciones delictivas y mafiosas, especialmente en los temas de trata y narcotráfico, que han afectado severamente la tranquilidad de nuestras familias. Y todos, reitero, queremos en nuestro país vivir en paz, que nuestros hijos salgan a la calle y nosotros podamos estar tranquilos. Y para eso, justamente, este trabajo de apoyo fundamental que están haciendo las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en el control de nuestras fronteras ha sido un cambio histórico.